¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas registrar en el CONCAR esta factura. Como puedes ver aquí en la descripción tenemos una membresía VIP por seis meses, lo que significa que es un gasto que ha sido contratado por anticipado, lo vamos a registrar en este mes, pero a medida que pase el tiempo, es decir, mes a mes, vamos a ir devengando y enviando al gasto según se vaya consumiendo esta membresía. Bien, entonces para poder registrar nos vamos aquí al CONCAR, nos vamos a comprobantes, comprobante de compra, aquí está, voy a dejarle con numeración automática, está en moneda nacional, la fecha del comprobante, el 1303-2022, el código del proveedor, aquí está, el número de RUB, copiamos, pegamos aquí, me indica que no está registrado, no hay problema, lo buscamos aquí en el CONCAR, guardamos, aquí está, el tipo de comprobante es una factura, la serie, el número 55, la fecha de emisión, en este caso es una factura al contado, por lo tanto, la fecha de emisión y fecha de vencimiento son las mismas. Seguidamente me solicita el IGB, 91.53, el importe total en este caso es 600, el número de detracción, en este caso, esta factura no tiene detracción porque el importe no supera los 700 soles, así que dejamos ese campo en blanco, tipo de conversión V y finalmente registramos la descripción. ¿Desea registrar comprobante? indicamos que sí y ahora aquí viene el detalle. Como se trata de una factura, la misma que lo vamos a enviar al gasto a medida que se consume cada mes, entonces vamos a utilizar la cuenta 18 de gastos contratados por anticipado. Ingresamos aquí la cuenta 18, con Shift F1 nos ayudamos para poder identificar mejor la cuenta, aquí está 189101, si no lo tienes creado lo puedes agregar, otros gastos contratados por anticipado. Ingresamos el número de RUB del proveedor y nos ayudamos de la tecla Enter. Ya tenemos registrado nuestra factura en el subdiario 11 y esta nos sirve también para efectos de utilizar el crédito fiscal. Finalizamos, nos indica en este caso la factura que es al contado, por lo tanto corresponde registrar el pago. Para poder registrar el pago nos vamos aquí a comprobantes, estándar con conversión, nombración automática sí y vamos a registrar los pagos en el subdiario 22. Fecha del comprobante, el tipo de moneda, moneda nacional, pago de la factura y ahora sí vamos a ingresar, en este caso la cuenta 42, ingresamos el número de RUB. Sabemos que para realizar un pago primero cargamos la cuenta 42 y luego damos salida al dinero. En este caso son 600, el tipo de comprobante es una factura y nos ayudamos de Shift F1 para poder identificarlo. Aquí lo tenemos por 600, nos ayudamos de la tecla Enter, pago de la factura número 55. Finalmente la cuenta de donde se ha realizado el pago, voy a elegir este banco, es una salida, una nota de débito, el número, en este caso vamos a asumir que este ha sido el número de la transacción, la fecha y con este asiento en el subdiario 22 hemos realizado la cancelación de la factura. Ya no está pendiente por pagar y ahora una vez que haya transcurrido el primer mes, vamos a asumir que ya estamos el 13 de abril, entonces corresponde enviarle en el subdiario 31 del CONCAR una cuenta 63 a la 18. De tal forma que en un inicio estaba en el debe la cuenta 18, entonces al hacer el asiento en el subdiario 31, la cuenta 63 a la 18, estamos enviando al gasto de forma proporcional por cada uno de los meses conforme vaya transcurriendo. Muy bien amigos, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes.